¡Ahhh! ¡Qué emoción! ¡Ahhh! Ahí está Las dos corriditas Miren Por la bendición de Dios Todopoderoso Ahí está Corrí como 3 kilómetros, 2 kilómetros Para sacarla ¡Ahí está! ¡Vivito! ¡Ojo! ¡Y está que se mueve! ¡Ya te subo con nada! Es una Lorna, creo Lorna, ¿no? Lorna, sí, ojo, es que hay gringo, ¿no? Lorna, güey ¡Ese gringo! ¡Ese gringo! ¡Ese gringo! ¡Ese gringo! ¡Ese gringo! ¡Ese gringo! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué trabajo! ¡Ahhh! ¡Qué emoción! ¡Viva, va! ¡Ahí está! ¡Mira el otro! ¡Ah, ahí viene! ¡Mira el otro! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡Viva, mira mira! ¡Mira! 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 Lorna Gringa, gringa, estás bien, gringa, gringa Ahí está, mira Qué emocionante Ahí está Las dos corbinas, miren Oiga Ahí está, las dos corbinas Miren Oiga Ahí está Ahí hay dos más todavía Ahí está la otra Mira, miren Acá están malcones Pero este está mejor Está bacana Este, 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 si llega a 3 kilos Mira, si llega a 3 Una Ahí está la otra Ahí está, caballero Uy, uy Hermosas piezas A ver Vamos a ver A ver Vamos a ver, señores Con la bendición de Dios Todopoderoso Ahí está Una corbinita Ay, Dios mío Casi por la tierra, no se ve mucho Pero ahí estamos, está fresco Está con la galla rojita Ahí está No, 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 no Y vayan a pensar He corrido como 3 kilómetros 2 kilómetros Para sacarla Ahí está Para que vean Amigos De las redes funciones Ajá Corrina Ahí, miren El tecoco El tecoco, el Dios blanco La galla mismo lo dice La galla está rojita la galla Uy, qué fresquito Ahí está, fresquito hermano Ahí está Ahí, ahí, ahí Una lona grande Miren El cajito De la hornita Como le decimos acá a la hornita Ahí viene Uy, uy, uy La mamá superior Ahí está Otro Ahí está Amigos de las redes sociales para que me vean Tanto como más de 2 kilómetros de corrido Más de repente te caí, hombre No, en las redes están bien tiradas Es que la mar está movida en esa calle, ¿no? Ajá, está un poco movida la mar, ¿cuántas movidas acá de Corvina está? Acá, la otra es Corvina Es grande, ya tiene kilos, ya Corvina Ah, sí Mira, mira hermano, mira Está bonito, el pescadito ese Ahí está Uy, ya está ahí Ya está ahí viene Ajá, la reina Vamos a ver ¿Cómo lo voy a poner así tanto? Ahí está Uy, mira esa barriga Ahí está Ahí, paloma Ahí, ahí, ahí Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Ahí, 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 ahí Ahí está El animal, caigo como hace la muerte, Pepe Sí, así siempre la gente piensa No, no lo... No, nosotros, nosotros vimos videos Puros de pescada Nada de mentiras Todo, todo, acá es... Acá es real Acá no hay ciencia ficción Nada de aumentada, todo es como... todos sabemos que todo pescado fresquito tiene la galla roja cuando ya se ha guardado ya se vuelve blanca cierto ahora miren ahí está ahí está miren ahí está ahí está que se mueve ahí está miren 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 está vivito el pescado vivo el pescado ahí está es una red corvinera es tu red corvinera es de si saca corvina lorna grande pescado lorna de kilo quilo y medio ahí está la lorna ahí miren la corvina ahí miren corvina hay dios otra corvinilla acá en el medio y pescados menudo que llamamos lorna cierto este pescado lorna lorna parece es de corvina corvinilla 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 es todo mis amigos miren ahí está ahora sí pero ya con esto ya esto vamos a comer bien esto vamos a la casa y esto es para hacer un churau o también puede hacer un churau de esto porque no vamos a hacer un churau de acá de la corvina corvinilla como ven su colita amarilla miren amigos listo oigan oigan ahí está y vito el pescado miren 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 y bueno vean cómo está huyendo con su boca y vito el pescado es todo mis amigos nos vemos en el próximo video suerte amigos gracias gracias